Que bien se ve, es el luz el saber que lo observo llama mi atención Su movimiento bajo las luces causan una gran tentación No, no puedo creerlo, bailar es su promesión No, no puedo creerlo, bailar es su promesión Yo me quisiera acercar, tan solo puedo mirar hasta que se acerque, hasta que se acerque Yo quisiera tocar, tan solo puedo mirar hasta que se acerque, hasta que se acerque Soñando despierto Que bien se ve, luces sensacional, movimiento sensual, que se luce al bailar No puedo creerlo, bailar es su promesión No puedo creerlo, bailar es su promesión Yo me quisiera acercar, tan solo puedo mirar hasta que se acerque, hasta que se acerque Yo quisiera tocar, tan solo puedo mirar hasta que se acerque, hasta que se acerque Soñando despierto 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 Soñando despierto